El otro día venía muy contento del trabajo y me di cuenta que tenía un mensaje sin leer en el chat de Facebook con un par de propuestas de banda de Jogs Johanas así que decidí pegarles una escuchada y básicamente por eso hago este video Mi nombre es Lucas y vamos a ver qué onda con los chicos de Primavera India Primavera India es una banda que define su estilo como India y que hace poco más de un año están tocando y forman parte de la movida de Jogs Johanas Luego de muchos cambios de integrantes el grupo hoy está formado por Cecilia, Victoria, Ezequiel, Facundo y Gonzalo y que hace poco sacaron su primer material de larga duración un demo titulado de forma homónima realizado de forma autogestionada lo cual no es muy llaro en estos contextos Así que dicho esto vamos a proceder a escuchar el demo de izquierda Primavera Primavera India Vamos con el primer tema titulado Pasajera Lucidez El tema tiene una primera parte muy melancólica y al mismo tiempo muy atmosférica Creo que la manera en la que se conjuga lo que van haciendo las boquitallas y el bajo y la forma en que la batería va sosteniendo todo ese discurso hace que toda esa parte tenga un color un color pastel genera esa textura Es algo que escucho y pienso e imagino también que si existiera una máquina del tiempo la música de fondo del viaje sonaría algo muy parecido a eso La segunda parte del tema inaugurada por el estribillo trae consigo el contraste Si la parte anterior se caracterizaba por una sonoridad melancólica muy marcada esta parte es completamente optimista y cálida Desde la melodía del estribillo que adquiere mucho más movimiento el patrón sítmico de la batería y las octavas que va tocando el bajo hacen que todo adquiera otro peso suena más ligero suena más juvenil Luego del estribillo volvemos a la primera parte y luego a la segunda donde se nota muchísimo el cambio de tonalidad y de carácter para que luego de un pequeño solo de guitarra cierre el tema Pasajera lucidez es un tema que me llama mucho la atención la sencillez del planteo es simplemente dos partes contrastantes son dos momentos anímicos que son recíprocos y que son cíclicos y esto tiene que ver mucho con lo dual lo binario y podemos seguir playando El segundo tema se llama Pasó el tren y ya desde la intro te está diciendo que es un tema con mucha energía quizás no para saltar o hacer pogo y hacerse mierda pero sí para mover la cabeza al ritmo de la batería o para ir estar reglando silbando el motivo de la guitarra al mismo tiempo la melodía de las estrofas y las letras son automáticamente pegadizas y tienen total coherencia con lo que viene sonando antes el estribillo está muy bueno es muy fácil de cobrear muy fácil de que se quede dando vueltas en la cabeza creo que a estas alturas uno ya puede discernir cuál es el hilo conductor que le va a dar unidad a la banda y al disco que creo que es la belleza o la funcionalidad de lo simple es decir hasta dónde podemos llegar con pocos elementos y aún así generar cosas interesantes que llamen la atención cómo sin llegar a ser sofisticados o barrocos se puede tocar escribir y componer cosas genuinas e inteligentes sobre todo por inteligente me refiero al uso proyecto y adecuado de cuestiones como la interpretación la instrumentación la composición además pasó el tren creo que es mi tema favorito del disco ah ya fue sale el cover todo bien pero para hacer el cover primero hay que instalar todo esto ¿qué acordes este? aunque esto no depara más y sientas que soy lo peor pásame los acordes gato si este video llega a las 100 vistas hago el cover entero producción sácame el piano el piano boludo justo que hablaba de la instrumentación la intro del tercer tema quiero es un claro ejemplo de cómo los chicos trabajan sus instrumentos y sus posibilidades para crear atmósferas en donde una de las guitarras y la batería va sosteniendo la melodía que está tocando la otra guitarra y el bajo y cómo esa textura se repite a sí misma en forma cíclica por cierto amé fuerte el chevre de la guitarra también me parece interesantísima la armonía del estribillo y cómo deviene de las estrofas y viceversa creo que hay cosas muy copadas muy interesantes que están pasando ahí en un subnivel muy por debajo y que son las que casualmente hacen que suene genial hacen que suene buenísimo posta que es un buen tema lo único que lamento es es un poco la voz que si bien pudo haber estado un poco más afinada se pudo haber escuchado con más claridad mucho más al frente se pudo haber escuchado mejor y con un toque menos de reverb digo esto porque hay momentos en donde la melodía de la voz no está clara y esto hace que la letra y su significado que no son detalles menores hacen que se pierda un poco llegamos a la mitad del demo de In The Spring con Despedidas tema que es abierto por el motivo del bajo y las guitarras los tres instrumentos tocan en sus registros más agudos lo cual genera esta atmósfera bien brillante que es quebrada por la batería para recordarnos que después de todo estamos escuchando un disco me llama la atención el carácter de este tema es un tema rápido movido dinámico en el que tenés que prestarle atención tenés que seguirlo porque si no te quedás atrás el tema te deja atrás casi como un tema del punk es también otro excelente tema para cantar bailar mover la cabeza realmente pasaron pasaron un momento estoy pasando un momento increíble escuchando esta música y sobre todo hablando de ella también lo cual es bastante chavo cortito y al pie un tema estructuralmente simple bien tocado bien alleglado te deja ahí con ganas de seguir escuchando observación creo que es el tema que más energía tiene en todo el disco yo lo hubiera puesto como primer tema me parece que abre y resume todo lo que se va a escuchar en el disco bien yo pero esa intro es muy ártica me encanta el elemento pop que le pusieron al tema el motivo del bajo con esas octavas y como la batería lo acompaña con el jésgate abierto con una melodía y una letra muy llamativa al instante te dan ganas de cantarla de corearla creo que el hilo conductor sigue siendo la simpleza la mesura escribir componer cantar y tocar lo justo y necesario en tus brazos es un tema char es un tema bajón pero revestido con una sonoridad entusiasta como si la música fuera un amigo que te acompaña en un mal momento me gustó mucho en este tema el tono del bajo logrado donde no solo va tocando las fundamentales sino que va llevando el ritmo y tiene una melodía casi como si fuera un contracanto de la melodía de la voz eso lo de la viola también es otro momento muy bien logrado muy cantable ahora yo le pregunto a los chicos si a ustedes es primavera india en que se inspiraron para escribir la canción no pierdas el tiempo cierra el disco y lo hace con unos acordes arpegiados que van increyendo con la banda lo que quiere decir que pensaron en las dinámicas o no y simplemente salió luego de una estrofa y un escribillo muy fácil de aprenderse y de cantar te das cuenta que es un tema que va al palo con toda la energía con todo lo que los chicos tienen para ofrecer me parece una manera muy adecuada para sellar el disco yo estoy convencido de que un disco o cualquier tipo de material audiovisual de un conjunto o de un artista es una carta de presentación con la que vas a salir al mundo es una forma de decir este soy yo esta es mi música esta es mi forma de hacer las cosas creo que en este sentido o por lo menos a través de él primavera india se plantea ciertamente como una banda de indie rock con muchas sonoridades heredadas de bandas como los arctic o los strokes esta influencia se nota tanto en su forma de tocar en su forma de sonar en su forma de escribir y sobre todo desde que lugar y sobre que cosas se escriben creo que la búsqueda sonora está muy bien dirigida destaco el hecho de que no existe un uso abusivo de la distorsión sino que se toca lo justo y necesario suena lo justo y necesario además de que predomina los shifts con motivos limpios y claros con líneas melódicas muy jítmicas y cantables también los patrones jítmicos de la batería y del bajo son muy fieles a este estilo son muy fieles al género en cuanto a la cuestión técnica del audio es un disco que me sorprende la calidad que alcanzó incluso al ser grabado de forma casera las guitarras están muy bien logradas y el tono del bajo me parece el adecuado para el estilo la voz es una cuestión que puede mejorar muchísimo tanto en la interpretación y en la afinación además de que podría haberse escuchado mejor con más volumen o experimentar acompañarla también me llamó la atención de que no hay arreglos a dos voces o coros donde canten el resto de los integrantes que eso también siempre es un recurso muy interesante de explotar es decir es cierto no suena a un disco de estudio pero creo que es bastante excesivo creo que escucharía este disco cuando voy yendo a trabajo a la siesta cuando voy bajando toda la Santa Fe siento que es un disco que hay que escuchar viajando yendo a algún lugar porque esta música es un viaje en sí mismo bueno esto fue todo por hoy ya sabés que si tocas en alguna banda o querés acercarme algo o recomendarme algo siempre podés hacerlo a mi Facebook me escribís me mandás un mensaje ahí también podés seguirme en Instagram donde además de subir cosas relacionadas con la música siempre estoy subiendo sobre todo cosas de flores y árboles y gatitos recordá que también podés suscribirte a mi canal donde hago análisis de música subo clases hago vlogs les dejo el link de Primavera India acá en la descripción y mi nombre es Lucas Brizuela y nos vemos chau la próxima vez Primavera India es un ah me acabo de dar cuenta que estoy grabando y dejé que lo ventón prendido todo ese ruido de mierda que es eso y que hace poco más de un año está tocando culiao no puedo hablar tan mal mirá que sucio que está esto boludo y es mi escritorio y sientas que soy lo peor ya estoy boludeando ¿ves? tema que es abierto ay me dio un cadambre en el pie la puta madre cargador a la mierda y hace poco los chicos mirá mirá te das cuenta estoy leyendo y estoy filmando no se no se cree un choto esto no se cree un choto